Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy estoy un poco cansado porque he empezado las evaluaciones, se hacen desde casa, aquí con la webcam. Pensaba que era un vídeo normal y me he puesto a hacer tonterías delante de todos los profesores, delante del jefe de estudios, no es mentira. Bueno, os voy a enseñar, esto no tiene nada que ver ni con juegos, sabéis que mi canal es de juegos y de cosas relacionadas con la geografía y con la historia, pero me he aficionado a un juego, me bajé una aplicación que tiene más que ver con matemáticas, yo no soy profesor de matemáticas, pero siempre me han gustado mucho las matemáticas, entonces es un juego que se llama GANAM, aquí se flipan un poco, voy a hacer como una review de un juego, os voy a explicar cómo se juega y si alguien se la quiere descargar, pues es gratuito descargársela, ¿vale? Entonces aquí se flipan un poco y dicen, the next sudoku. Entonces, a ver, está bien, pero el sudoku también me gusta, ¿no? Pero bueno, aquí de lo que se trata es, aquí tenéis como una serie de operaciones matemáticas y de lo que se trata es de que en todos los cuadrados todo con cuadre, ¿no? Entonces, aquí hay que aplicar un poco la lógica y sobre todo, saberse las tablas de multiplicar. Entonces, esto viene bien cuando tienes que hacer algún cálculo mental, por ejemplo, yo las notas, cuando hago exámenes, cuando hacía exámenes, mejor dicho, y qué pena, ¿no? Cuando hacía exámenes físicos, ¿no? Digamos, en el instituto, pues yo siempre intento calcular las notas mentalmente, luego lo repaso con la calculadora por si acaso, pero es como que te ayuda, ¿no? A que tu mente, pues, esté despierta. Entonces, fijaos que aquí se puede empezar, es decir, siempre hay que empezar con algo que sepas. Entonces, si no sabemos la tabla del 9, sabemos que 9 por 4 es 36, es decir, no hay ninguna otra combinación que sea un número del 31, 32, 33, entonces sería... Entonces, aquí ya no salen cosas. Fijaos que cuando el número tiene dos cifras, aparece así, aparece uno y otro, ¿no? Entonces, aquí si es por 9, la única posibilidad de que haya un 30 y algo es multiplicándolo por 4. Luego, 6 más 1, 7. Aquí nos sale 17, que la única combinación es 9 más 8. Como no lo tengo del todo claro, pues vamos a cambiar aquí. Aquí, la única posibilidad de tener un 10 y algo multiplicado por 8 es por 2. 8 por 2, 16. Aquí, 5 más 1, 3. 3 más 3, 6. Aquí, la única... Bueno, hay dos posibilidades. Puede ser o por 5 o por 6. Aquí, si tenemos dudas, se puede poner así. Entonces, es como un recordatorio. Es parecido a los sudokus. ¿Vale? Entonces, pues bueno, este es fácil, ¿eh? Pero no es tan fácil. O sea, es... Digamos que igual tardo un poquito más en hacerlo. ¿Vale? Aquí también puedo poner lo mismo, 9 y 8. Y 8 y 9. Fijaos que aquí sí que nos da la... Esto. Si aquí ponemos el 9, ¿vale? 9 más 1, 10. Pero como solamente hay un hueco, no podría ser 10. Entonces, es 8. Por tanto, aquí es 9. Muchas veces es como eliminatorio. Es muy parecido al sudoku. Entonces, 9. 3 más 9, 12. Y aquí sí que podemos tener, pues alguna... Por ejemplo, aquí podría ser si lo... Fijaos aquí. 6 por 5, 30. Si ponemos aquí un 0, no puede ser. ¿Por qué? Porque si aquí pongo... Aquí ponga lo que ponga, es imposible. 2 más algo, tiene que dar 2 o más. Fijaos que si pongo esto, me lo marco como mal. Entonces, no es multiplicado por 5, sino multiplicado por 6. Sería 36. Lo bueno de esto es que te va marcando los errores hasta que te das cuenta y hasta que los solucionas. Bueno, estamos ya casi terminando. Entonces, a ver... A ver... Vale, aquí tenemos. Que este no lo haya visto. 7 menos 5, 2. 7 más 8, 15. 9 menos 1, 8. Vale, aquí la única posibilidad es de nuevo 4. Por 9, 30 y 6. No sé por qué pensar esto. 9 por 4, exacto. 30 y 6. Aquí. 2 más 2, 4. Y 5 por 2, 10. Y me falta 1. O están ya todos... No, están ya todos, ¿no? Ah, no. 0 más 6, 6. Ahora sí. Ya está. Vale, pues... Os lo podéis descargar. Está para iPhone, está para Android, ¿vale? Y os recomiendo que os bajéis la aplicación porque está muy chula. Tiene como 5 niveles. Y por cada nivel es como que te da puntos. Y te da como un... Bueno, te da como un nivel de experto, ¿vale? Por un lado están los niveles de dificultad y luego el nivel tuyo. Es como la nota que te pone, ¿no? Yo creo que ya voy por el número por el 12. No sé hasta cuándo puedo llegar, pero ya... Llego a hacer alguno que es tricky. Que tricky es como diciendo, pues bueno... A ver, no es difícil, pero tampoco es nivel medio. Sería como un intermedio entre medio y difícil. Entonces, pues bueno, yo creo que puede ser útil, sobre todo, pues cuando la gente que a lo mejor os cueste un poco las matemáticas, empezad con el nivel más fácil y luego, pues... Hay que pensar un poco y lo que más me gusta es que estás concentrado en una cosa durante unos minutos, ¿vale? Entonces yo, si hubiese sabido que existía esto al principio de la cuarentena, pues por ejemplo, esos días que estaba en casa, aburrido, pensando en cosas, pues así un poco tristes que no debería pensar, pues esto me hubiese ayudado. Y ahora, pues me está ayudando un poco, pues eso, a desconectar absolutamente de todo. Porque te concentras solamente en los números. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Pues nada. Cosas raras, pero muy útiles. Aquí tenéis una review de El Garam y The Next Sudoku. Bueno, puede ser una final sudoku. Vale.